Mami, mami, licencio, el carabó Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas, tu calor Te voy a hacer la mejor comida, la mejor sonrisa Mi corazón feliz en fin Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche Tengo que orar Mami, 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 eso se ha mejor Mami, 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 no hay otra como vos La verdad, que buena Jenny Mami Me hace la leche, me guía cuando me enfermo Me hace comer verduras que aunque no me gustan Ella dice que me hacen bien, no hay como mi mami Pero mucho de este adentro Me hace cotisita tu calor Tú haces la mejor colina, la mejor sonrisa Mi corazón se dice así Mami, 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 eso se ha mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, 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 so se ha mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, Mami, sabes que vos sos la más buena, sos la más linda, sos la mejor, sabes una cosa Mami, te quiero, te quiero.